¡Hola gente! Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de For... ¿Cuántas veces diré Fortnite? Hoy gente, os traigo un vídeo de una partida que conseguimos justo el día de ayer, jugando un torneo en octavos de final Llegamos los cuatro, ¿vale? Todos mis compañeros y yo, básicamente sabéis que podéis jugar vosotros con tres amigos vuestros, ¿no? En una partida, ¿vale? Pues la final era solo nuestra, estamos nosotros cuatro No me había pasado nunca esto, la verdad, me pareció bastante curioso que llegásemos solo nosotros a la final Porque no había ninguna posibilidad de perder en esa partida Y eso no es lo mejor de todo, sino que conseguimos una doble victoria, o sea, de locos O sea, llegamos cuatro a la final de nosotros y ganamos dos, increíble, la verdad, sin palabras Os dejo por aquí la partida, es bastante increíble, ya sabéis, si os gusta el canal, si os gustan los vídeos que hago Pues suscribiros, que estamos muy cerca del millón de suscriptores, dentro de poco tendréis vídeos del setup y vídeos especiales y tal Estamos muy cerca del millón, así que quiero hacer sorteos y cositas guays para vosotros Y si no me seguís por redes sociales, por Twitch, Twitter, Instagram y TikTok y todo eso Pues seguidme por abajo, por la descripción que está en primera línea Y ahora sí que sí, gente, os llevo con el vídeo, dejad un like, que os agradezco mucho Y nos vemos en el siguiente, chao, chao Que dejo la pantalla ¡Lava! Let's go ¿Qué se llama lava escaladora? Lava escaladora Porque si te caes a la lava, te calas Es una broma No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo ¡Hostia! Escaladora es mejor que el mío Última, última, tío Buenísimo, esto de lava escaladora es tremendo Esto de 8, tío Esto de 8, la verdad Me lias a todo el mundo a llamarme cuando siga haciendo cosas importantes ¿Qué tono me hubiera apagado? Pues yo lo voy a tener que apagar Lo voy a dejar apagado esta mañana, ya Lo voy a dejar apagado esta mañana Hubo el récord, ¿no? Tiene que ser cojo Ah, me la he, iba a hacerlo yo y me la he liado Voy detrás tuyo Ok ¿Este? Nada, no más por aquí, porque me la están liando Nada, no más por aquí Lo voy en esta ronda es que me hay que correr Fuck, se me ha quedado un... Bro ¿Qué pasa? Nada, ya está bien ¿No lo has saltado? Nada, que va muy lento el partido el primero, tío No sé por qué ¿Te apartas, tío? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa a ese hombre? Vale, ya llego después de que corro ¿Qué corro? ¿Qué corro? ¿Qué corro? ¿Atrás está en diagonal? Eh, sí Concentración, a por cola A ver Ya tengo Voy a por este Tengo cola El con tan poca gente es muy mala suerte perder la cola, eh El con tan poca gente es muy mala suerte perder la cola, eh El perder esto Hay uno en el medio, eh Tenéis uno en el medio ahí, que no está haciendo nada No, me la copió uno, me la copió El del medio, hay un Sonic en medio, cierto Hay un Sonic en medio, que podéis fiarse Vale, la tengo, la tengo, la tengo En el medio, en el medio En el medio, en el medio Se la han quitado Ok, 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 ok ¿Tenéis cola todos? Yo, 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 yo no Yo no, yo no Me rayo No, lo pido el último segundo ¡Vuelve! ¡Todos estamos todos! ¡Oh! Que te la como ¡Buenísima! ¡Let's go! Por favor, te grites Se dan por culo al torneo ¡Oh! ¿Qué? Las de cuatro, chaval ¿Qué? Cuatro más cuatro Somos todos Somos nosotros No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Que somos solo nosotros ¿Qué está pasando? Ah, no, esto lo puede defender uno, ¿no? No, dos, dos, tres Vale, voy a marcar, voy a marcar Marca, 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 marca Vale, pues si ganamos esto me ha ganado Sí Sí, 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 da cual, da cual Vale No te puedo creer No había pasado nunca esto Dale, dale, dale Le doy yo, le doy yo Ah, perdón O sea, se ha rebotado raro, tío Entra la pared Le cojo, le cojo Pígalo, pígalo Vale La partida Le voy a dar a este, Marco Le voy a dar a este 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 Nosotros dos atacando y ya hacemos Sí, sí, ya está Vale, vale, perfecto Hostia, iba adentro Vale, bien, bien Esta pelota es mía La sacan Vale, una en medio Vale Complicado Vale, yo intentaré ir por los dos Vale, vale, vale Dale, dale Dale, dale Buena, muy buena Que buena Es mía, mía, mía Vale, voy, voy, voy Me ha robado el gol, eh Que conste que entraba ya Vale, se ha marcado en propia Vale, buena Vale, esta creo que es mía Sí, sí, sí Ah, qué rabia Dale, buena, buena Vale, voy a medio Eh, oye, qué hacemos Si llegamos a la corona Nos ponemos a bailar todos al lado de la corona Por favor, cuidao No, 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 no El sombrerito El sombrerito Buenísimo Intentado pegarla todo O sea, la... Qué pasaría si no cogemos nadie la corona Eso me gustaría saber No, 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 no No, 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 no Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Pero perdemos o ganamos Esa es la... Esa es la duda Bueno, no lo sabemos Pero podríamos hacerlo por... Por la audiencia No creo que ya lo he enseñado Que está mi canal de YouTube, cabrón Lo de la corona Lo de la corona Lo de la corona Vale, pues hacemos cuenta atrás Y saltamos todos a la vez o algo, ¿sabes? Me lo pregúntale De verdad lo ha querido jugar Ah, vale, vale, la corona Vale, 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 vale Yo no me la juego, eh Yo... No, pero... Intentar ganar los cuatro Gana el que más próximo sea la corona No, no, no El que más próximo sea la corona No, no, no El que más próximo sea la corona No da corona, eh ¿Cómo que no? Ah, vale, juro que no da corona Está comprobado que no da corona Sí, sí No gana nadie Vale, exacto Es que no quiero perder el tiempo, básicamente No, yo tampoco Nos suicidamos ¿Qué dices, bro? Eh... Eh... Vamos a intentar ganar los cuatro o algo, ¿no? Venga, vale, vale Vamos a intentar ganar los cuatro Vamos a intentar ganar los cuatro Es clipazo Ojalá salgan las dos juntas ahora O... O sea, estemos dos y dos, ¿sabes? Hola, Feru Sí, sí, dividió Tío, imagínate que ganamos los cuatro, tío Tírales tú a ellos, tío No lo cojáis, eh Es que no noto rayos Estoy muy tentado a hacerlo, eh Eh, Torek me da mal No, no, hay que ganar todos No me ha saltado, tío Uy, cuádruple, tú Por Q2 Sería increíble, eh No me lo digas Espera, tío ¿Sabes que nos han puesto ya los puntos? Ya O sea, 27 Nos han puesto los puntos, tío Caray, me he quedado solo aquí Claro Que ya quise lo hacer Tú, 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 tú ¡Como Aitoric! ¡Como Aitoric! Aitor troleando, tío Como cuando juega para el LOL, tío Tres, dos, uno ¡Adiós, Aitor! Venga Aitor, un abrazo Dale a Aitor ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi se lo hace! ¡Burr! ¡Casi me sale esa mierda, chaval! ¡Casi! Un doble encima ¡Casi! ¡No, chaval! ¡Casi me sale esa mierda! Te pasamos los pelos a petarlo, eh, Kero, ¿no? Ha sido casi, tío La jugada del año, eh, literal Salían todos los periódicos Salían los periódicos de España, tío Y Estados Unidos 100% Vale, ponte tú en el interior, si quieres, Kero Ah, sí, sí, gracias Ok Es el peor del equipo, el primero que ha perdido, ¿no? Eh, eh, eh Ponte tú, amigo Así me da tiempo de ir, la mía Vale, literalmente, para que... O sea, para que ganen los otros Deberíamos no llegar a la final nadie Y... Que ellos ganen con los cuatro en la final O sea, es que... WTF Vale Ha pisado, ha pisado el de estos Ha pisado el de estos Bueno, a ver, a ver Ha pisado la línea out, eh ¿Te imaginas que ganamos otra vez, eh? Ha sido out, yo soy, creo Pues la verdad es que no dudaría, eh Sería tonto Podríais... Es que, me sale eso Y ganamos los cuatro de la partida Y tengo vídeo de... Vamos Sí, 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 tal cual, eh Alberto tampoco piensa en Youtube Nada, es que Alberto no quiere comer solomillo con pimentón hoy, la verdad ¿Quién es Alberto? Ah, Alberto ¿Quién es Alberto? No sé Pero tu editor no se llama Alberto, ¿no? No El otro es yo Bueno Apa Lo he pasado mal en lo de los aros Pero habéis visto partidas en las que no salen aros Partidas que llevo a la final Vale, calculad el tiempo Sí, por favor Calculad los dos diez, por favor Sí, 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 sí Uy, qué pido Uy, hasta un minuto Sí, sí Avisadme y le doy al botón Vale Hola, Gustavo Acabo de cambiar, ¿no? O no me da... No, no, nada, nada Ahora, ahora, espérate, espérate Tres, dos, uno, espera Y... Ya, dos diez ¿La veis da? Sí Vale Bueno, me informa que tienen diecinueve Así que necesitamos un punto en la final solo Claro, un punto que ellos ganen, ya digo, con todos, ¿sabes? O sea, con los cuatro en la final Exacto Tiene que ser un 0,9 Tal cual va a perder Sí, porque un 0,8... Un 0,9 para empatar Uf Para empatar igualmente ganaríamos Porque hemos ganado dos partidas en una, o sea, por cudos O sea, es imposible que ganen No pueden ganar 0,9... No, no, 0,9 no ganarían, claro Porque tendrían ellos 28 y nosotros 27 ¿Qué? Que sí, joder Fíjate en mis mates que las tuyas no van muy bien Ah, vale, pero... Pero no tenían 18 puntos ellos Pero si antes ponían 18 19 19 Ah, vale Que tenían 10 y han ganado con 2 Me pensaba... O sea, pero antes habían puesto 18 Por eso me pensaba que eran 18 ¿Tiempo? Un minuto y medio, yo creo ¿Cuánto te queda? No hay nadie para que no lo diga Yo diría que uno Eh, sí, sí, yo estoy Vale Eh... Te queda, no sé, pues... Un minuto 10 lleváis No sé Empieza por B su nombre Diría 15 segundos 5... 4... 3... 2... 1... Bueno, what? Me has engañado Casi me tiro Hemos sido engañado Eh, nos estamos ganando, ¿qué pasa? Es que... Yo creo que ha calculado la mano Al ver esos 4 quedan Eh... ¡Let's go! ¡Otra vez! Dos veces seguidas, tú No, eh... Buenísima, buenísima Bro, eh... Dos veces seguidas Estoy probando el canal de YouTube ¿Eh? Solo te digo eso Joder Joder Ja Veo, eh... No, nunca hu – S blah, eh... Oh, no... ¿Qué os da Luciano? Gracias.